¿Sobrevivirán un castigo más duro que un roble? Tenemos tres castigos para hoy. Cortar leña, cargar objetos pesados y una noche a la deriva. Castigos muy duros. Esta sería la razón de su bajo rendimiento y que indirectamente perjudica a Alfa. ¿Karen no da más en el desafío? Esto fue lo que dijo con respecto a su bajón emocional y rendimiento en las pruebas. Pero antes no olvides suscribirte a Noticias Bomba para que sigas disfrutando del mejor contenido al día. Las semanas dentro del juego y los sacrificios por los castigos hace que los competidores se sientan abrumados y empiecen a pensar en su regreso a casa. Similar fue el caso de Campanita, que expresó en varias oportunidades no querer seguir, pues ya no estaba disfrutando el desafío por lo que no lo vimos esforzarse mucho hasta que fue eliminado. A inicios de la emisión del miércoles, 12 de junio, la participante Karen tuvo una conversación con una de sus compañeras, a quien le admitió sentirse un poco triste. ¿Y qué pasa si tú extrañas a alguien? Sí, extraño a mi esposo. Tengo la mente más. Karen, de Alfa, abre su corazón y confiesa que extraña a su esposo francés y su bajo rendimiento en las últimas pruebas se debe a ese sentimiento. Dixon la interrogó e indagó para descubrir cuál era la causa por la que no rendía en las pruebas. La desafiante, de 21 años, Orioma de Girardot, Cundinamarca, admitió que extrañaba a su esposo. Tengo la mente penetrada en él. Se extraña horriblemente, expresó. No comienzo a pensar más afuera que adentro. Entonces cuando tú estás en la pista, tú no estás 100% concentrado en lo que estás haciendo. Su compañera de equipo le respondió, me imaginé, hay un momento cuando uno empieza a pensar más afuera que adentro. Entonces, cuando estás en la pista, no estás al 100% y se nota. Ambas se abrazaron. A Karen le dio ánimos para encontrar la fortaleza que necesita. Ella al escuchar eso se derrumba y no puede contener las lágrimas. En un capítulo, la modelo fitness reveló que está casada con un francés llamado Alex. Los dos contrajeron matrimonio en 2023, el pasado 26 de junio, en una ceremonia que se llevó a cabo en París, Francia. Es de entender que aún estaba viviendo su luna de miel cuando ingresó al desafío. Su historia inició cuando se conocieron por redes sociales. Hace tres años, cuando vi a Alex, me impactó con ese rostro, desde ahí me dice que si hablamos por WhatsApp, yo le dije sí, dijo. Además, ella no es la única participante que ha estado frustrada en la competencia. La semana pasada Santiago dijo que estaba cansado y bajó de gasolina pero a pesar de su mal momento, encontró las fuerzas necesarias para salvarse de el desafío a muerte la semana pasada y no quedar eliminado. ¿El desánimo de Karen la llevará a tomar una decisión? Por lo menos en el capítulo de hoy, desafío de sentencia premio y castigo no competirá pues los representará a una desafiante de la semana, que esperamos tomen la mejor elección, pues les espera el cuarto chaleco que cierra este ciclo, donde las cuatro se enfrentarán a muerte en el box negro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se motivará Karen para volver a ser la guerrera de Alfa, que todos han elogiado y admirado por su fortaleza? Desperté esa fuerza que nosotros tenemos, feliz de llevar esta victoria a casa de Alfa. Y es muy notorio, ¿por qué? Porque como eres tan crack, entonces el día que tú falles se va a notar. Se extraña horrible.